Bienvenidos estudiantes del Colegio Campestre Padre Arturo. A continuación vamos a realizar una guía para la revisión de notificaciones en nuestra plataforma de Escuela en Línea. Iniciamos nuestra guía enviando una notificación al correo electrónico y a la plataforma virtual de Escuela en Línea al estudiante Gabriel Hernando Inbachí. En este momento estamos en la plataforma virtual de Escuela en Línea del estudiante Gabriel Inbachí. ¿Cómo nosotros observamos dicha notificación que envió por parte de Coordinación Académica? Vamos a la parte de Notificaciones y en este momento observamos que hay un mensaje no leído por parte de la Coordinadora Académica Eliana Marcela Pérez Montes. Vamos a seleccionar el mensaje y en este momento nos va a aparecer el mensaje que fue buen día y el archivo del estudiante Gabriel Inbachí. Vamos a descargar. Y en este momento observamos el informe parcial del desempeño académico. Para descargar dicho desempeño académico solamente damos la opción Descargar y automáticamente lo guardamos en nuestros documentos y hace la descarga al computador o ordenador personal. Otra forma de visualizar nuestras notificaciones por parte de Coordinación Académica es por medio del correo personal suministrado en la plataforma de la institución. En ella encontramos en la bandeja de entrada la notificación. En el caso contrario, puede estar en correo no deseado. Seleccionamos nuestra notificación y damos clic al enlace de Escuela en Línea. Ese link lo redirecciona a la plataforma virtual de Escuela en Línea. En ella vamos a suministrar el usuario y la contraseña y damos ingresar. Una vez ingresado a la plataforma, vamos de nuevo a la parte de notificaciones donde vamos a encontrar el remitente de Eliana Marcela Pérez Montes en asunto general del Colegio Campestre Padre Arturo. Damos clic de nuevo y en este momento observamos el link para el informe académico. Para finalizar esta guía, queremos mostrarles a continuación en nuestra plataforma por parte de Coordinación Académica que en la parte de enviados a nosotros nos aparece cuando un padre de familia o un estudiante ha leído la notificación por medio de este ícono, donde nos aparece que está leída la notificación. En este caso, en el ejemplo que hicimos con Inveachi González, Javier Hernando. Colegio Campestre Padre Arturo Nos protege la Virgen del Carbinelo Asimador 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 Asimador